El 4 de septiembre de 2012 será una fecha histórica para San José Chiapa. Este día sus 8 mil habitantes recibieron con gusto la noticia de que la empresa alemana fabricante de autos de lujo Audi, parte de grupo Volkswagen, sentenció la construcción de una nueva planta armadora en esta población. San José Chiapa se localiza en la parte centro del estado de Puebla, colinda al norte con el estado de Tlaxcala y el municipio de Nopalucan, al sur con Mazapiltepec, al este con San Salvador el Seco y al oeste con Rafael Lara Grajales. Tiene una superficie de 144.15 kilómetros cuadrados, habitada, de acuerdo al INEGI, por 8 mil habitantes. Hasta ahora la principal actividad económica refiere a la producción de granos como el maíz, frijol, haba, trigo, girasol y avena. En este momento la industria está relacionada con la molienda de nixtamal, una minúscula fabricación de tabique, ladrillo y arcilla, panorama que por supuesto cambiará. Con mucho gusto la recibimos, realmente creo que a nuestro municipio le hace falta ese tipo de empresas que vengan para detonar la economía en nuestro municipio. Aquí la gente se dedica básicamente al campo, a veces hay muy pocas oportunidades de empleo, entonces esta noticia para nosotros es muy buena y muy importante. Respecto a la infraestructura social y servicios públicos, el 100% de los ciudadanos cuentan con servicio de agua potable, el 80% goza de alumbrado público y drenaje y solo el 5% de la zona poblada está pavimentada. La nueva planta armadora de Audi se localiza a menos de un kilómetro del centro histórico de la ciudad, en el camino que conduce a la hacienda de Ozumba, superficie que hoy luce verde y en la que se cultiva avena y trigo. Una amplia planicie que en cuatro años verá concretada la inversión multimillonaria, escenario que brinda esperanza de un mejor futuro para los habitantes. No, pues si nos fue de plano muy mal, si perdimos mucho dinero. Ah claro, si es beneficio muy, bueno muy bien para el pueblo. No, pues está bien, está bien ahorita si ya digamos está la autopista, hay chamba ahí para la gente y ahorita si dicen de esto de la empresa pues va a estar bueno para todos. Hoy San José Chiapa ofrece la reparación de llantas y cámaras, lavado y lubricación de automóviles y la reparación de partes para camiones, actividades derivadas del cruce de la carretera federal 129 procedente de Puebla, Amozoc, Acajete, Tepatlaxco, Nopalucan y Rafael Lara Grajales. El mayor atractivo turístico del que goza esta población es su iglesia, que presume ser la segunda catedral de Nueva España, la más pequeña y que sirvió de refugio al beato Juan de Palafox y Mendoza. El segundo lugar refiere a una fuente natural de agua que se localiza en la localidad Ojo de Agua, sitio natural que actualmente está devastado y que se está gestionando su reparación, así como al menos tres haciendas, entre ellas la de Ozumba. Hasta ayer el costo de un metro cuadrado de superficie para construcción, según los habitantes, se ofertaba en 150 pesos. A partir de la mañana de este martes, compradores se han acercado a este sitio, que será detonante económico de Puebla en los próximos años. Con imágenes de Álvaro Morales para Sistema Informativo Tribuna, Abel Martínez.